La gala de posesión del presidente Daniel Novoa contó con la presencia de sus invitados más especiales, su familia. La primera en llegar al Palacio Legislativo fue su tía, la empresaria Isabel Novoa. Casi seguido, arribó la madre del presidente, Anabella Asin. Aunque el gran ausente de la jornada fue su padre Álvaro Novoa, político que durante cinco ocasiones intentó llegar a la presidencia. El primer mandatario caminó por la alfombra roja de la mano de su esposa, la nutricionista e influencer Lavinia Balvonesi, también con su primera hija Luisa, y con Alvarito, el más pequeño de la familia. Desde su llegada, el niño acaparó las miradas por su simpatía e inocencia en medio de la solemnidad del acto protocolario. Apresurado, siguió el paso de sus padres, a pesar de que se le salió uno de sus zapatos. Incluso, se apoyó en el bastón de mando del general de brigada, que acompañó a la familia durante su trayecto al plenario. Una vez adentro, tomó la mano del presidente del Legislativo, Henry Kronfle, al que sacó más de una sonrisa. Bienvenido, señor presidente. Ya en Carondelet, aplaudió y dirigió la orquesta que tocaba el himno nacional. Con la inocencia que sólo caracteriza a los más pequeños. La primera dama también atrajo la atención. Incluso fue enfocada más veces que el mismo presidente Novoa. Es la nueva familia que desde este jueves, ocupa el Palacio de Carondelet. ¡Gracias!